Y sigue chorando a todo el ritmo, a todo el ritmo, con sentimiento Los brazos en mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, conmigo para siempre Yo te abrazó el cariño, para verte contenta, me amaba como un loto, y no te diste cuenta Me resultaron falsas, cuando dices tus palabras, tus manos me pedían, cuando me acariciaban Deje sin lo robarte, para que te quedaras, quiero cuidarte todo, cuando no valias nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amigo más fin te va a adorarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este fácil no se olvida Y nadie sabrá, hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecía Yo no sé, te vas a extrañar amor A todo ritmo, a todo ritmo Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amigo más fin te va a adorarme Y vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde